¿Qué es el Módulo Móvil Solar de Acceso a la Energía Libre? Todos los sábados, con el fin sobre todo de darle un poco más de coherencia a lo que significa la agroecología, ¿no? Nosotros partimos de un concepto de lo que es la agroecología y trabajamos en la parte de la producción, de la diversificación, de producción agroecológica y hasta el punto del mercado, del acceso, ¿no? Entonces, con el fin de darle un poco más de coherencia de lo que significa, digamos, la agroecología, vemos que un punto importante de avance podría ser el tema del acceso a la energía libre, democrática, de energía solar y limpia para los consumidores que asisten al ecotambo y que puedan ellos, por ejemplo, a través de este módulo solar cargar sus celulares o a través de este módulo solar también dinamizar un poco el espacio a través, bueno, con el uso de energía limpia, también mostrar un poco de coherencia interna para poder hacer transiciones justamente hacia lo que significan los nuevos paradigmas de desarrollo y demostrar que este tipo de tecnología, porque es una tecnología, la energía solar, es una tecnología que es posible acá en Bolivia, que funciona y que además no solamente sirve para poder, no es un hobby o una cuestión que es algo marginal, sino que el avance tecnológico a nivel global ha generado un aporte importante en cuanto a la accesibilidad a la energía. Entonces, es un módulo demostrativo que sirve sobre todo para generar sensibilización y concienciación de que la energía solar existe y es factible en el caso boliviano y que tenemos la tecnología disponible. Entonces, para que la gente también se interpele también cuál es la matriz energética de la cual nosotros nos alimentamos y que puedan tomar algún tipo de medidas y sepan hacia dónde el mundo está avanzando y que nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos trabajado para poder generar este módulo que es uno de los primeros a nivel de Bolivia, que es un módulo móvil bastante complicado en términos, digamos, de la construcción y ese ha sido el reto más importante, de poder encontrar personas, técnicos que nos apoyen en la construcción de este módulo, ¿no? Pero estamos justamente ya prácticamente en la fase de la construcción del módulo, ya tenemos los equipos, ahora es simplemente terminarlo, prevemos que en un mes ya va a estar funcionando este módulo y ya se va a poder utilizar esa energía de acceso libre a la población.